Música 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 Ay madre por la noche ladra el verdino que abra el verdino que abra el verdino y se tira la gente por el camino, por el camino, por el camino. Que eso es mentira madre, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira. El verdino que abra nunca se tira, que nunca se tira, que nunca se tira, que nunca se tira. Señores, vengan, no dejan que la vivos ya, en la gente que andan que el camino, por el camino, por el camino. Señores bailadores, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, porque ya el tanganillo se ha terminado, se ha terminado, se ha terminado.